Conmoción causó a eso de las 9.20 horas de este martes el incendio que consumió por completo al popular local de Comida Rápida y Ankihue ubicado en pleno centro de Concepción. Voluntarios de cuatro compañías de bomberos penquistas tuvieron que trasladarse hasta el lugar para lograr extinguir el fuego que combatieron con dificultad debido a la gran cantidad de humo emanada del lugar. Afortunadamente no se registraron personas heridas en el lugar y por precaución se debió evacuar la Galería Lechicera que colinda con el local. Además de cortar el tránsito por calle Capolicán entre Barros, Arana y Freire. Según el primer informe de bomberos el fuego se habría originado debido a un desperfecto en una freidora del local.